Hola a todos, aquí estamos con un nuevo episodio de Skyblock a full Y bueno pues, en esta ocasión estamos de nuevo con Crafter Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Crafter Y bueno pues, ya teníamos un rato sin grabar esta serie Como dos semanas Sí, más o menos, sí, exacto Sí, sí, como más o menos dos semanas, así que pues Para los que ya le extrañaban, que no sé si alguien por ahí, escondido Y pues, pues sí, ya estamos con esta serie de nuevo Pues vamos a darle Darle duro Sí, 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 a darle duro Bueno, no sé qué es este tema O sea, digo, bueno yo pienso que deberíamos hacernos también una casa algún día, ¿no? Digo, ahí para el chón, no más, no sé Eh, sí, sí Creo que el reto de esta serie va a ser hacerse una casa aquí en Skyblock Que quede así, no sé, épico Exacto Exacto Voy a talar estos arbolitos de aquí mientras Ahí hay muchos perros ahí lagrando de fondo, pero bueno No les hagan caso No les hagan caso, no les hagan caso a sus groserías A ver Tengo cuatro, catorce, como verás, ¿se me escucha bien o algo extraño? No, no, bueno, yo te escucho bien, ¿sabes? Sí ¿No se oye ningún pitido extraño? No, 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 todo bien Es que tengo ese problemilla, que a veces se escucha eso desde mi micro Sí, sí, sí Bueno, yo voy a aplicar un poco de piedra Ok, yo estoy aquí quitando estas hojitas de por aquí mientras Aunque creo que voy a... No, se me cae una piedra Uy, casi me mato A ver, subimos por aquí, arribita, encima Típico elevador El elevador de agua A ver La verdad me baja muy rápido la comida, no sé por qué ¿En serio? Bueno, quién sabe Oye, también creo que deberíamos hacer también un poco cambiar el generador este Para que sea no sea un generador autoboble o algo así Ya que es muy tardado conseguir la piedra Oh, sí, 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 sí Mira, yo sé hacer generador 2 O cuadruple, no sé Creo que esa va a ser la misión Voy a hacer un generador doble mientras tú estás picando Tú sigue picando, tú sigue picando Píquenle negro Píquenle negro A ver ¿Y no se le va a salir el agua? Eh... Creo que no No, 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 no Mira, mira, mira Oh, ya, 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 sí ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Sí, sí, lo tengo, lo tengo Sería picar aquí entonces, ¿no? Eh... sí Voy a poner ahí algo abajo Aunque lo sostenga Exacto No Bueno, algo así, no sé Que por ejemplo Y también tiene un hoyo Y entonces algo así Supongo que va a quedar A ver, bueno Eh... ¿Tienes bloques? ¿Qué me des? ¿Cuántos? Eh... No... Los que tengo Ahí está Ok, thank you Thank you very much ¿La mitad? Sí Ok Ah, ya, 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 ya Algo está extraño aquí No sé qué es Ay, 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 ya vi que Ay, ahí está A ver, creo que ya Aunque A ver, voy a subir Ay, Dios Cuántos arbolitos ¡Una manzana! ¿Una manzana? Sí, 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 otra Ya tenemos dos Dos apples Para ser una manzana dorada No consigamos oro Que no sirve para nada porque ni para el dragón podemos ir ni para el güey Para matar esqueletos Ah, sí, a lo pro Para terminar la serie con una manzanita dorada Eso, eso Bueno, sí podría ser Pero ¿Y el oro cómo se consigue? Matando pigmen Ah, podemos ir al end Bueno, al end no, al nether Exacto, exacto Haciendo un portal Pero como no hay hierro No se puede ser más ché Entonces el portal se tiene que emprender con madera o algo así Exacto Y el agua ¿Y? ¿Y ese cómo? Sabes, de hecho yo eso lo aprendí en un directo de Alariz Campón Pero bueno Sí Mira, ya crece el melón El sandía Melón sandía ¿Quieres que te lleve o lo sigo guardando? ¿Sandía? Eh, guárdalo, guárdalo Yo me suicido Si quieres Ok Entonces más para mí Ok, voy a agarrar mi cubito Ah, me han hecho No, no, no Ah ¿Qué va a ser? Así es el cubito El cubito Para agarrar la lava Para agarrar la lava Vamos a hacer que se doble la lava Exacto Así, así Que pues Como muchos Oh, papá Tenemos nuestro generador doble Uy Estamos Ya evolucionó Ya evolucionó Aunque 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 Espera Voy a hacer losetas No sé si se pueda hacer triple Aunque no lo sé ¿Triple qué? Generador Pues sí Yo de hecho creo que he visto hasta quinto O hasta seis No sé cuánto ¿Por uno de eso? Sí, sí Sí, igual en hilera Hasta cinco O no sé Bueno, es que igual Lo vi en un skyblock Pero de servida Entonces ahí puedes comprar Cuanta lava quieras Entonces te alcanza por más Entonces no sé si sea Por eso Porque la lava yo creo que si acaso llega a recorrer hasta Bueno, no Sí llega a recorrer A varios Yo creo que recorre como tres O cuatro Sí Sí, sí O algo así No sé Sí, sí Estoy expandiendo aquí la isla A ver Yo voy a expandir aquí La zona del generador Para que se pueda picar De los dos lados Ok A ver Creo que voy a hacer el portable Ok, ok Me gusta la idea Me gusta Se va a poner hardcore esto Sí, sí, sí Bueno, primero es que Hay que mejorar un poco No sé Bueno Esta vez no se puede mejorar tanto Porque no hay ni hierro De hecho Cuando vas al nether Solo te dan cosas Ah, y también hay cofre O que un poco Ajá Hay un cofrecito Ok Con cosas más malas Pero bueno Creo que tiene colostone Y algo más Los dos enillitas De árbol Más ¿Cuánta piedra tienes? Bajo por el elevador Piedra? No, no tengo nada Ahorita Estaba ahí Estaba expandiendo la zona Ok Lol ¿Tú expones con bloques enteros? No, no Es loseta Por eso te digo Que estaba haciendo loseta Ok A mí no me gusta hacer Que no aparezcan mobs Porque me gusta matar mobs Que lógica Exacto, exacto Adiós, no me da el bloque Voy a expandir Por aquí No, ya me estoy muriendo del hambre Voy a comer un poco de sandía Ok Ok Ok, ok Listo En bloques Necesito bloques Tienes lag Tienes lag Tengo Un poco Un poco Solo un poquito Pero no es así Pero no es así como que lag De que se vaya lento O sea, todavía Un poco De lag de De que es Del internet este Que a veces me regresa Desde como que ves todo detenido Ajá Ah, ya, ya Sí, sí Ah, ok Bueno, yo en realidad Tengo ¿Cuánto? 31 Ok ¿Me los dos? Please ¿Pero para qué? ¿Para qué quieres mi piedra? Ahí está, toma pues Ok Eres el minero Ok No, ya van a salir los mods Ya se va a poner hardcore No A ver Tenemos que alcanzar a A Poner el portal O creo que será en el siguiente episodio Por lo menos ponerlo Y después en el siguiente activarlo Sí, sí, sí Así que pues Como saben Cada episodio será un día De día Y de noche pues Un día y una noche Y pues ya En cuanto empiecen a salir mobs Creo que voy a terminar El episodio de hoy De hecho ya está saliendo Un zombie Hasta acá lo escucho Un enderman también Así que pues Sí, sí, sí Eh, pues Sí, sí Pues creo que lo voy a dejar aquí Creo que sí Yo no tengo mucha comida Así que me la voy a jugar Quiero matar Un mob Ok Para matar esos hombres Ay, Dios Ahorita que ya es de noche Y ya están saliendo mobs Me está dando más lag Sí, sí, sí Empieza a dar más lag De hecho Sí, sí, sí Lol Bueno, pues yo voy del otro lado Ok A ver Uy, Dios Matalo Matalo, matalo, matalo Y voy a matar A este de acá Lol, la vi a un creeper Y se cayó Sí, sí Lol, casi me caigo Y todavía había barda No sé cómo se cayó Así que bueno pues Aquí Hasta aquí lo voy a dejar Lo vamos a dejar Ahora sí Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Oh, que es que plato Comentar, suscribirse Si no lo están Bueno pues el canal de Crafter Como siempre va a estar En la descripción Exacto Y pues Pues hasta la próxima Adiós Adiós Chao Chao No sé si es algo Pero Chao Chao Chao